Este viernes, oye, con toda la energía positiva y sabes que estos pequeños espacios, aunque no lo crean, te inyectan de mucha alegría, de mucha energía, porque empiezas en la mañana y este viernes, que ya aparte que sería el feriado, el fin de mes, te inyectan muchísima energía. Vamos a estar en el cajero. Oye, y para que la platita nos rinda mucho más, ¿qué nos vas a presentar hoy día? Tenemos esta propuesta de esta receta de un estofado de salchicha. ¿Por qué lo hacemos con salchicha? Porque sabes que la salchicha es fácil de conseguir, la tenemos al alcance de la mano, es muy económica. Y rendidora. Y rendidora, aparte porque tiene papita, tiene zanahoria y alimenta bastante porque tiene harta verdura, harto sabor, ideal para mañana, en sábado, para que coma con la familia y disfrute estos momentos que son muy apesorados. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? A ver. Ay, miga. Tranquilo, amigo. Dice, ¿qué cuál era tu nombre? Comer rico a bajo costo. ¿Te leo o lees, amigo? Léelo, por favor. Sí, estás cansadito. Estofado de salchicha con patacón. Patacón de maduro, qué rico. Costó seis dólares y rinde. Seis porciones. Tres porciones. Exactamente. Salchichas, arvejas, zanahoria, papa, cebolla colorada, pimiento verde, tomate, ajo molido, pasta de tomate, laurel, maduro, aceite para freír, sal y pimienta. Y para acompañar, el arroz. El arrozito que tiene, que nunca puede faltar el arroz. Pertenece a nuestra base nutricional ecuatoriana. Exactamente. Recuerda, tenemos papita acá, pero va un poquito mezclada con la salchicha. Entonces, no la tenemos como tan presente. Por eso le vamos a poner arroz, ¿no? Porque estamos uniendo dos carbohidratos. Correcto. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos salchicha por este lado, la cortamos en moneditas y ya tengo mi mix and plus. ¿Qué es el mix and plus? Que ya tengo la parte de mis vegetales totalmente cortados. Y lo que vamos a empezar haciendo es nuestra zanahoria y nuestra alberja, que es lo que más se demora, lo vamos a poner a cocinar. ¿Listo? Listo. Perfecto. Los ponemos juntos porque yo he dicho, mira, la alberja siempre va con la zanahoria. Es una cosa que yo no puedo verlas separadas. Siempre. A ver, amiga. No sé, esa cocina es bien celosa. Solo quiere contigo. Quiere que solo tú la toques. Exactamente. Entonces, vamos a poner a cocinar nuestra alberja y nuestra zanahoria. Ponemos un poquito de sal, un poquitito, nada más. ¿Listo? Vamos a revolver. Ok. Revolvemos y tapamos. Del otro lado tenemos por acá, vamos a hacer un pequeño refrito. Tenemos un pequeño refrito por el lado de acá. Ok, vamos a sacar. Ayudo. Por favor. Ahora, cambiamos de sartén. Está bonito ese sartén, ¿no? Está lindo. Es nuevo. Es nuevo. Ok. Vamos a poner nuestro refrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A darle muchísima consistencia a esta salsa que lo que necesitamos es que vaya soltando mucha, mucha, mucho sabor. Listo. Amigo, ¿por qué le dices los tomates? Para quitarle la... ¿Así es? No, para quitarle la piel. Ay, ay. Porque la piel de vez en cuando se siente a veces esos pedacitos. A mucha gente no le gusta, hay mucha gente que no le importa. Hay gente que le quita la semilla, que por la vesícula, que las semillas también hacen problemas. Pero yo prefiero dejarlas sin... Siento que no es que aporte tampoco y reste. Listo. Vamos a hacer un pequeño refrito. Amigo, tú eres todólogo. Bailas, cocinas. Haces entrevistas. Todo, amigo. Y por el mismo precio. Y por el mismo precio. Ok, vamos a poner... ¿Qué es lo que digo? No necesito que al refrito... No, es que primero es el ajo y hay que esperar. No, todo esto se va uniendo. No hay ningún problema con que lo vayas poniendo todo junto. Y lo que utilizo, utilizo mucha cebolla porque siento que la cebolla es lo que le aporta todo el sabor a una salsa, a un buen fondo. Es lo que le da ese sabor y ese piquete, diría yo. Listo, tengo mi tomate por el lado de aquí. Tengo pasta de tomate y tengo tomate. ¿Por qué? Porque el tomate lo que hace es darle consistencia. Lo que hace la pasta de tomate es darle un pequeño color y un pequeño sabor. No es que le aporta gran cosa. Listo. Entonces voy a cortar mis tomatitos. Ah, ya. O sea, como que lo picas piquito. Exactamente. Piquito. ¿Listo? Me gusta. Amiga, coge esta receta, apropiese de la propuesta de la Cresando Urru y hágase fin de semana con su familia. A los niños les encanta la salchicha. Por supuesto que sí. Esto es una manera de también que le pueda poner esos vegetales. Ajá. Mira, una, les voy a hacer un poquito impidente. Mi hija mayor no come vegetales. ¿Pero? No come nada de vegetales. Pero es una cosa impresionante. Y eso le ha acarreado que en este momento a veces sufra de colon irritable o que sea estreñida por el hecho de que no coman los vegetales. Y ahora está en un tratamiento para que pueda consumir los vegetales, pero le cuesta muchísimo trabajo. Entonces necesitamos darle a nuestros hijos este tipo de vegetales. Como dice Bruno, todas esas vitaminas, todos minerales que aportan, que a la larga en serio nos sirven demasiado. Entonces nunca hay que dejar ni perder de vista este tipo de alimentos porque decimos no, es que es más rápido, que se demoran los vegetales. No, hay que darle vegetales a los niños. La verdad que sí. Busca la manera que sea un poco pistosa, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, de manera creativa, ponerles algo, unas caritas o darle algo divertido. Pero que ellos mismos lo vayan cocinando, eso podría ser de una excelente manera. Ok. Amigo, voy a hacer algo que todas las amas de casa quisieran hacer contigo en este momento. Amas de casa, yo la represento. Tranquila, no le voy a decir a qué sabemos. Vete para acá. Eso, el bebé, el bebé. Ya le dije, mi Betty, baila, hace ejercicio, entrevista, cocina y todo por el mismo precio. Me decía que tenía más puestos que un bus. Hago de todo. Eso quiere decir que los talentos en contacto somos, mira, multifacéticos. Por supuesto. Por eso somos el mejor equipo. Tenemos que decir algo muy, muy claro. El maduro es mucho más complicado. Justo iba a preguntarte, porque cuando hablas de patacones, yo lo relaciono con los crujientes. Hay que ser duros. Pero el maduro, ¿se puede hacer en algún momento tiesito o siempre va a quedar aguadito? Pero tienes que darle, lo que pasa es que aquí tenemos el aceite muy alto, pero tiene que dar una cocción larga en llama media. Exactamente, entonces, porque si no, mira, el maduro es suavecito y se nos va a deshacer. Bueno, ¿qué tenemos acá, mi querido Urru? Mira, tenemos por acá ya el refrito de lo que pusimos. Está consistente. Está consistente y en este momento vamos a ponernos la salchicha. Ah, ya, ok. Es el momento de la salchicha, la puerta más rica. Me encanta la salchicha. Ok, vamos a poner esto. Eso. Aquí se baile y se cocina. ¿Te ayudo, Urru, para que tú sigas haciendo otra cosa? Se ensucia afuera. Ok. La cocina se ensucia, ¿sí sabes? Normal. Hace parte. Hace parte. ¿A quién le quieres dar ese mensaje? Inevitable eso. No, 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 no. Porque a veces las personas miran y dicen, ¿por qué tiene la cocina suena? Es que esto salpica. Entonces, pero que te salpique de vez en cuando. Ok, vamos a ponerle un poco más de agua. Oye, quiero decirle a nuestra querida audiencia que esto huele de maravilla y eso que no está listo. No está listo. Entonces, vamos a ponerle, mira, vamos a ponerle pasta de tomate. Hoy es viernes, hoy sí como. Ok, pasta de tomate, ¿listo? Pasta de tomate. Pastita de tomate. La pasta de tomate lo que hace es colorearla, colorearla, la colorea y le va a dar ese toquecito. Lo que pasa es que dice la gente, lo que pasa es que el tomate, el tomate ya le pusiste. ¿Por qué le pones pasta de tomate? Porque es otro tipo de... ¿Y es dulce? ¿Le da como un sabor dulcito? No, la pasta de tomate no es dulce, pero igual le voy a poner azúcar a esto. Ah, mira. Sí, porque necesito que se equilibren los sabores. Y voy a ponerle una hojita de laurel. Es siempre, esto ayuda para todo. Exactamente, vamos a perfumar el lado de aquí. Listo, del lado de aquí ya tengo mis maduros, ¿sí? Que se van a quedar suavecitos. Lo que podemos hacer es majarlos bien todos y ponerles un poquito de harina. ¿Listo? Y no puede faltar el arroz blanco porque definitivamente el fin de semana uno le abre la puerta a todo. Es decir, el buen plato de arroz, esta salchichita maravillosa y el maduro. Mire, es el plato ideal para el sábado. Lo que les sugiero es que aplasten despacio su maduro, ¿listo? Para que les quede así. No lo vayan a aplastar completamente porque si no se les va a esparramar. Esparramar. Sí. Una pregunta, ¿esto se sigue moviendo o yo estoy aquí? No, déjalo ahí. Déjalo ahí porque recuerda que tenemos que ponerle mucho más líquido. Viene la papa y viene nuestra zanahoria con nuestra albeja que ya está. Ahora, ¿listo? Esto pongámosle de una vez con el agua. Ah, ya con el mismo que estaba hirviendo ahí. Perfecto, lo mezclo nuevamente. Perfecto. Ahí lo vamos mezclando. Ok. Perfecto. ¿Qué tiempo me demoro en cocinar un plato como este? Mira, si tienes la zanahoria y la alberja ya lista va a ser muchísimo más rápido porque la salchicha o el chorizo no se demora mucho en cocinar. La papa la tenemos que poner al final. ¿Por qué? Porque la papa sin la cálcera se cocina muy rápido. No queremos que se haga un locro sino que se vuelve. ¿Listo? Perfecto. Y mientras seguimos aquí dándole vueltita y movimiento al cuerpo, nos vamos con Gaby Díaz. ¡Sácalo, sácalo, 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 sácalo! ¡Áchale! ¡Sácalo, sácalo, 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 sácalo! ¡Ay, Dios mío! Me gano la vida siendo multifacético, soy bailarín. Pero, para, para, para. Para, por favor, Ernesto. Ya se te va a pagar, tranquilo. ¿Qué? Amigo. Mi bestia fue algo que quería decir. Ernesto, ponme. Ey, DJ, póngale la música que amé. Bueno, está bien. Porque Ciencio sigue con Virginia Limoges en la segunda parte exclusiva para todos ustedes. Esta entrevista está, pero, fenomenal. Exactamente. Ok, y nosotros estamos haciendo este sospitofado de chorizo, señores, que está quedando espectacular. Y huele maravilloso. Y voy a aprovechar y le voy a poner mi papita de una vez. ¿Casi al final, amigo? Claro que sí, porque recordemos que la papa ya está sin la piel y se... Muy rápido. Muy, muy rápido. ¿En cuántos minutos, amigo? Esto en unos 12 minutos. Ah, no te creo. Mira tú. Mira para qué. Y ya está, burro. Y ya está, amigo. Tenemos nuestros patacones. Patacones de Maduro. Por irte a bailar. Que no es su cerraz. Los patacones de Maduro, amigo. Bueno, estos son, ¿o no? No voy a poner más. Ahí ya. ¿Qué? Estos son. En fin. Quieren más, quieren más. Tienen un rostro. Estás perdiendo en tu plato de hoy. Tienen un rostro particular. Oye, Henry es terrible. No, pero así son. Es Maduro. ¿Cómo quieres que se vean? Como se fue a bailar, me dejó esto acá. ¿Vemos? Ok, tenemos aquí nuestra papa, que es el último ingrediente que tenemos que adicionar. ¿Por qué? Porque la papa se hace muy rápido. No queremos que esto se vuelva una sopa o que se haga un locro. Un puré allí, claro. Realmente, necesitamos que la papa quede al dente. Dorita, no es menestra. Déjelo tranquilo. Déjelo ahí. Son 12 minutos. Por eso dicen que él come. Por eso es que dicen que el comedido sale afectado. Deje ahí. La mandan a ayudar y genera todo un caos. Aquí estamos. Es la hora de comer rico a bajo costo. Oye, por si acaso, yo estoy reemplazando a Virginia Limboji. ¿Por qué? Pues aquí está la corona. Ok. ¿Estás diciendo que ella tiene privilegio? Es reina, tú sabes. Ok, tenemos nuestro estopado de chorizo. Lo acompañamos con arroz amarillo. Y tenemos estos patacones de maduro. Muy ricos se ven. Y muy formados también. Normal. Qué malo. Qué rico. Es difícil hacer el patacón de maduro. Yo creo que es mejor lajadita. ¿Para qué lo propones, amigo? Díselo. Ok, voy a... Yo tengo el honor de probar el plástico. Pero primero, ese... ¿Qué quiere? Mi querido Garnica. ¿Quién es ahí, mi jombarsito? Mire esa belleza, por favor. Porque usted en casa, ese fin de semana lo puede realizar para comer en familia. Económico y delicioso. Rendidor. Es una olla gigantesca. Rendidor. Realmente, tú sabes que, aparte del choricito que le pueden poner o la salchicha, que es mucho más económica también, dale esa opción. Va con papa, va con zanahoria, va con alberja. Entonces, todo eso va formando el estofado que le puede ayudar a que la olla rinda muchísimo más. Arroz blanco colorado. Prueba, amiga. Arroz blanco colorado. Como quieras. Como quieras. Sí, señor. Ya es cuestión de... La cocina es un arte, amiga, amiga. En el país ecuatoriano, jugueteame el arroz. Eso te iba a decir, para comer un plato como este, uno tiene que mezclarlo. Así es. Obviamente, no se puede coger solamente algo. El madurito, también. Le cola el madurito. Es que está en la segunda pasada. Bueno, coma, Dorita, coma. Recuerde que a la una se acaba el programa. Porque, de hecho, tenemos ocho minutos. Está bien, Dorita. Le gustó. Los patacones, los patacones.